Ante la denuncia realizada por la comunidad del sector del comercio sobre el ruido que genera la máquina sopladora con la que se realizan labores de limpieza en horas de la madrugada, el gerente seccional de Veolia Barranca Bermeja manifestó que ya están en contacto con la comunidad para proporcionar una solución lo antes posible. Atendiendo las solicitudes de la comunidad del sector del Parque de las Palomas, ahí en el sector comercial de Barranca Bermeja, más concretamente cerca a la Parroquia del Sagrado Corazón, sí quisiéramos comentar lo siguiente. Primero que todo, pues agradecemos este tipo de observaciones de parte de la comunidad porque esto nos ayuda a mejorar nuestro servicio. A veces lo hacemos y de pronto, desafortunadamente, como es este caso, estamos incomodando a la comunidad y es lo que no queremos. Queremos que la comunidad perciba un buen servicio y un servicio que definitivamente les ayude a los sectores. Entonces, ¿qué hemos hecho como planes de acción? Hemos tomado contacto con la comunidad del sector, con la gente que reside a los alrededores, como para tener también la versión de primera mano y como para que la gente se dé cuenta de que estamos atentos. Asimismo, agradece a la comunidad por realizar este tipo de observaciones que ayuda a que la empresa mejore el servicio que presta en el distrito. Reiteramos el agradecimiento a la comunidad por el hecho de que nos hagan saber este tipo de observaciones, de inquietudes o de pronto de quejas para nosotros poder tomar lo más pronto posible las medidas que logren mitigar estas situaciones que de una u otra forma, en este caso, por ejemplo, estaban importunando bastante el sueño de los habitantes de este sector. El gerente aseguró que se implementarán alternativas con el fin de continuar prestando un buen servicio sin perturbar el descanso de la comunidad de este sector.